Estamos preparando un programa para inaugurar, hacer una prueba piloto de nuestra televisión. Y el título que he elegido para hacer esa primera prueba en la televisión con invitados, todo bien, como si fuera real, pero vamos a hacer la prueba, el título que he elegido es, más o menos, en Europa no hay un solo país que tenga democracia. La democracia no existe en Europa. En ningún país europeo existe democracia. Y solo Reino Unido y Francia tienen un sistema electoral representativo. La pura verdad. A ver si hay alguien, no digo en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, que me demuestre o que se atreva a enfrentarse con esta afirmación. Ni un solo país hay democrático. Ni siquiera Francia, ni siquiera Suiza. No es verdad. El que dice eso no conoce las constituciones. ¿Por qué en Francia no hay democracia cuando hay un régimen presidencialista? ¿Hay separación de poderes? Pues hay la apariencia de separación de poderes. También en Portugal tiene un presidente elegido por sufragio directo. Hay apariencia de separación de poderes. Y habéis visto lo que es Portugal, como dije ayer. Y en Francia, a pesar de la separación de poderes, de la reforma importantísima que hizo el general de Gaulle, no hay democracia porque el presidente elegido no puede nombrar libremente a su gobierno con un programa de gobierno elegido por el presidente, sino que tiene que solicitar la moción de confianza del Parlamento. Es decir, si la Asamblea Republicana Francesa no aprueba la designación del primer ministro y de su programa, tiene que hacer otro. No hay separación de poderes en Francia. Aunque hay presidencialismo. Y el régimen ha corregido muchísimos de los defectos de la anterior Cuarta República, que era exactamente una oligarquía de partidos como ahora en la española. Era una partidocracia. Ha corregido muchísimos de sus defectos. Pero no es una democracia porque la Asamblea Republicana tiene que aprobar el gobierno y el programa de gobierno que haga el presidente. Exactamente igual que en Portugal, porque en Portugal, ya sabéis, que se elige un presidente, como dije ayer, para que sea el jefe del ejército, pero que no puede ni siquiera designar al alto Estado Mayor del ejército. Eso es una tomadura de pelo. Es crear la apariencia de que hay separación de poderes para que no lo haya.